Música ¿Quién lo dijera? ¿Quién lo pensara? Nunca creí que me pagaras a la mala Con tus ojitos engañadores Tú te burlaste de la flor de mis amores Música ¿Quién lo dijera? ¿Quién lo pensara? Compré una silla pa' que otro se sentara Es bien sabido, caritas de amor Y corazones, vida mía, no conocemos Música ¿Quién lo dijera? ¿Quién lo pensara? Que un letrerito me pusieras en la cara Orejas grandes como conejo Ahora en mi milpa me llovió pero parejo Música ¿Quién lo dijera? ¿Quién lo pensara? Que de mi huerto las mangas se robara Palabra buena que me ha dolido Y a lo de hecho que me siento muy herido Música ¿Quién lo dijera? ¿Quién lo pensara? Por presumido me agarraste de vacada Compré boleto para pasearme Y mi camión me abandonó sin esterarme Música ¿Quién lo dijera? ¿Quién lo pensara? Que un letrerito me pusieras en la cara Orejas grandes como conejo Ahora en mi milpa me llovió pero parejo Música Música Música